Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link Para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil Ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura Como están Ormeroicos, bienvenidos a este nuevo video del canal No te olvides suscribirte antes de empezar el video Obviamente activar esa campana con la opción de todos para que Youtube te notifique de todos los videos que suba Un buen like y también no te olvides de compartir que es muy importante Para que más personas lleguen a este canal Y ahora si Ormeroico, vamos con el video Tengo ganas de comer pizza La pizza de Don Cangrejo es la mejor Uy que rico Con mucho queso Puta que caga Con piña, con piña No, que asco Puta que asco Ay no, que asco Me salía, no, me salía Me salía fresita, no Estúpida Atento, creo que sí, escuché paso Creo, creo que Tres horas después ¿Se tupeo? ¿Se tupeo o qué? No, 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 no Ah, se tupeo Ah, se tupeo Ah, se tupeo No, 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 no Se arreco el 2 acá Y caeco el 3 Bueno, los alts, no sé Sí se acordaran Los míos, los que ven de papel Gente, te dije Sí escuché paso Creo, creo que Te dije, te dije, ¿ves? Es el Borse en Cuyo Y no me creen, bebé Había gente, bebé Me veía el pincho, eh. ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi. Que bien, ¿eh? ¿Tombados? ¿O retombaron a Zambrano? Sí, sí, sí. Me odio. Atrás tuyo también, gente. Vale, vale, está bien también. Falta más gente, eh. ¡Senseita! ¡Senseita! ¿Dónde atrás, no? Sí. ¡Senseita está comiendo, no? Sí, con razón, ya me di cuenta. Estaba en 210, estaba por ahí, ¿eh? No. ¿Por qué no rabié? Eh, pero ahí, ¿me acompaña? Voy a llevar contigo, contigo. Acá conmigo, que tengo compañero. Sí, te quería agarrar. No, no. No, no. Vale, yo quiero su silenciador de esta porquería. Oye, tranquilo, viejo. No, con el... La tirolesa, tirolesa. Es como si te echara sal a la boca. What? O sea, cara de huevón. Así como que... Está como... Él es como... Mosca, que mierda, huevón. ¿Cuál es tu pinga? No. ¿Qué chucha? ¿Cuál es tu pinga? ¿Cuál es tu página? ¿Cuál es tu página? ¡Ay, ya! Oye, se van a estar pensando en otras huevas. Oye, ¿cuál es tu pinga? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué piensas? Oye, ¿qué piensas, mole? El pinga está acá, ¿eh? Ah, bien. Ah, chucha, te la pegás, te la pegás, te la pegás. Ola, pa' ola, pa' ola, pa' ola. Así nomás no entro. ¿Como la cola de Goku? Como la cola de Goku, claro. Puta madre. La mañana estamos jugando con Arturo, ¿no? Sí. Arturo está en línea. Le digo si quiere, ¿eh? O debe estar con... A ver. No, debe estar con Luay, será. Luay, la telina. Bueno, mirá, Pepe, con... Ah, cerrado. Sí, Pepe. Ya está. Y con Luay, seguro también. Y con Luay, yo. Venga, mañana va a estar el disco. No hay nadie, no hay nadie, eh. No, no hay nadie. Libre albedrío. No hay ni de que o tatúa, de que o tatúa. Y la Sensei, Pepe, o sea, la Sensei. Está muerta, weón. Está muerta, sí, Pepe. No habla. Le da el pincho. No, está comiendo. ¿Qué? Está comiendo su pizza, Pepe. Ahí está. Ahí está. Está comiendo su pizza, Pepe. No, es que... Esta mañana, intenté levantar una caja y me hice mucho daño en el hombro. ¿Vas a sacar la basura? Y tía Taro me estaba intentando estirar el brazo, a ver si se me acomoda. Ah, sí, sí, sí. Dile, tía Taro, que venga a estirarme a mí otra cosa. A su madre. Dile, dile. Llámala, llámala, llámala. Llámala, llámala. Llámala, llámala. Llámala, llámala. Llámala. Tía Taro. Dice goles que vayas a tirarle otra cosa. Dice que tira cosas grandes nomás. ¡Ahh! 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 ¡Esta tía es loco! ¡Ahh! ¡Pero eso te dile, hermano! ¡Ahh! ¿Para estas dos manitos de genis? ¡Jajaja! ¿Está comiendo pizza? No, la tía Taro tiene una manazo. No, la tía Taro tiene una manazo. Dile a Taro que la adoro, que la quiero, que la extraño y que de verdad es una persona maravillosa y... ¡Su madre! ...y que puedan pasar esta etapa de su vida totalmente tranquilo y sin problemas. ¡Hay gente! Ya, hay gente. ¡Chucha! Tengo que acordarme de todo eso que... Dile a Taro que me de su... la... la casaca. Sí, que de verdad es una persona... la verdad es increíble. Me rompí la cabeza, ¿no? Y también me rompieron la cabeza arriba. ¡Es una persona increíble! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ya! ¡Chicos! ¿Era uno? ¿Era uno arriba nomás? ¡Masal de arriba! ¿Cuántos eran arriba? ¡Uno, uno! ¡Ya! ¡Acá hay gente! ¡Acá hay gente! ¡Acá abajo! ¡Más! ¡Avanza! ¡Que se cure este Senray! ¡Puta, Nero! ¡Mi token! ¡No! ¡No importa el token, Cholo! ¡Mi token, Nero! ¡Cholo! ¡No importa el token! ¡Ya! Pero está... ¡Nero! ¡Estás muy lejos, weón! Ya, ya. Espérame un ratito. Espérame un ratito. ¡What?! ¡Oy! ¡Desapareci...! ¡Nero sospechoso! ¡Oy! ¡Desaparecieron, weón! ¡Ah, ahí está! Ya me están disparando de... ¿De dónde? ¿Arriba? De... De dobles. De dos cincuenta y cinco. ¿Dos cincuenta y cinco? No sé de dónde. De hecho, me han disparado. Dos cincuenta y cinco. Me cagaste, weón. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Está detrás de la torre. Detrás de esta torre. Le podemos lanzar, Cholo. ¿Vamos juntos? Le bajamos ciento cincuenta. ¡Avanza, avanza, avanza! No, no hay nada. Retrocedado hasta el fondo. Mira. Puta, se muere, se muere. Dale, dale. ¡Uy! 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 Oye, ese malcriado. ¡Ah! ¡Me te muevo, me te muevo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, gole! No, no llegas. Te cago. No llegas, papi. ¿Cuántas parades tenías? Tenía tres. Sabía, mano. Debía ir por mi token. Ese... Veón, con el token no decías nada. ¡Maldita sea! Bueno, bueno, bueno. Mira ese, veón. ¿Lo viste, no? ¿Lo viste? Sí, pero... Ahí te dejo paredes, loco. Ahí te dejo paredes. ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! Él también va a ser igual de bagoso, ¿verdad? ¡Esa es mi venganza, Spanky! ¡Gente, gente! No, no te deje. Se muere. No, no. Lo mataron, weón. Lo mataron, weón. Lo mataron, weón. Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Sí, sí, sí. Necesito bolas de SMG, la verdad. voy a la que dan 7 a la que dan 7 por que mataste a tu amigo? en ver en ver remata a la mas si 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 estaba recargando hijo de mier- la pi- ay ya se murió ya ¿Se han matado a los demás? No, no, no. O sea, ya murió porque... Puta, no sé por qué dije, ya murió Va a tener que bañir, va a tener que bañir Si, ¿no? Está en AL también Mira, han pedido a Airok Mira, estaba arriba, weón. ¿Ya ves? Si estaban, weón O no, esos son otros No, si, si estaban, si estaban Este, hermano Se quedó empanado, weón Si, weón Se quedó, se fue la paleta Puta, que weón, ¿no? Si, pero... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Si, si, si Dos segundos No, está bien, no está bien, está bien, está bien Ahora Ahora Corre, nero, corre Si, si, si Son tres ahí, weón Si, weón Si, weón Buena Buena Hazla del bochito, hazla del bochito Hazla del bochito, hazla del bochito Se me fue el internet Si, se me fue el internet, weón No, casi, loco Ya me había tumbado uno ¿Qué te pareció esa gran partida, hormeroico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch Que tienen acá abajo en la descripción Tienen mis horarios Para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores A gozar las privadas Con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo Junto conmigo Y también estoy sorteando Recarga de diamantes Para los de chat Así que siempre los espero de ahí De lunes a domingo Los horarios los tienen acá abajo en la descripción Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video O directo Ya depende de ti crack Nos vemos Chau